La cascarilla de grano de cacao es un subproducto derivado del procesamiento post cosecha de esta semilla. Actualmente se utiliza principalmente para alimentación de ganado y la elaboración de fertilizantes. Sin embargo, un estudio realizado en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo encontró que la cascarilla de grano de cacao podría utilizarse en el desarrollo de alimentos funcionales. Si bien la cascarilla de grano de cacao se ha usado como alimento para ganado y como fertilizante, ésta se ha subutilizado, ya que no ha sido explorada como potencial fuente de compuestos bioactivos, como es el caso de los péptidos, cadenas de aminoácidos que pueden ser generados mediante digestión enzimática de proteínas, los cuales pueden poseer propiedades bioactivas. Tras realizar diferentes análisis, se determinaron las inhibiciones de las enzimas convertidoras de angiotensina y dipeptidilpeptidasa, así como la actividad antioxidante de las muestras antes y después de haber sido sometidas a un modelo de digestión gastrointestinal simulada y de un modelo de absorción ex vivo por medio de la técnica del intestino invertido. Los resultados mostraron que la cascarilla de grano de cacao presentó inhibiciones de las enzimas mencionadas y capacidad antioxidante después de someterse a digestión y absorción. Esto último es de suma importancia, ya que este estudio reporta la bioaccesibilidad y estabilidad de péptidos potencialmente bioactivos, utilizando modelos de DGS y de absorción ex vivo. Con base en los hallazgos encontrados, se puede establecer que la cascarilla de grano de cacao es una buena fuente de péptidos bioactivos, polifenoles y fibra, por lo que podría utilizarse como ingrediente en cualquier alimento o bebida, para potenciar su valor nutritivo y conferirle propiedades benéficas a la salud, como los efectos antihipertensivo, antidiabetogénico y antioxidante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!